Bienvenidos a un nuevo video. Estoy seguro que eres un gran fanático de Mario Bros. Así que hoy te pondremos a prueba con 34 preguntas sobre Mario Bros. la película. Tendrás 7 segundos para responder cada pregunta. Vamos a empezar Quiz Play Hack. ¿En qué ciudad viven Mario y Luigi? En Brooklyn. ¿En qué trabajan los Super Mario Bros? Correcto de Fontaneros. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Bowser. ¿Cómo se llama el reino en el que cae Luigi? El reino de las tierras oscuras. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Peach. ¿Qué instrumento toca Bose en la canción Pichis? Correcto toca el piano. ¿De qué color es la camioneta de Mario y Luigi? Su camioneta es amarilla. ¿Qué odia Mario? Los champiñones. ¿De qué color son los ojos de la princesa Peach? Sus ojos son azules. ¿Cómo se llama este bloque? Se llama potenciador. ¿Cómo se llama este personaje? 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 Se llama Toad. ¿Qué objeto lleva Toad como arma en la película? Lleva una sartén. ¿Qué animal es Bose? Es una tortuga. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama Donkey Kong? ¿En qué reino vive Dan Kikon? En el reino de la jungla. ¿Qué color de hongo hace pequeño al que lo come? El hongo azul. ¿Bowser es el rey de los? Cupas. ¿En qué animales se convirtió Mario? En un mapache y en un gato. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Spai. ¿Qué mascota le promete Mario a Peach? Le promete una tortuga. ¿Cómo se llaman estos personajes? Goombas. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Bill Bala. ¿Pouser dónde consigue la superestrella? En un bloque roleta. ¿Qué cosa no es un problema en el camino de ejercicios de Peach? Las bolas de fuego. ¿Qué potenciador usa Mario para poder vencer a Dan Kikon? Mario pelín. ¿Qué vehículo usa Peach para su kart? Elige una motocicleta. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Diddy Kong. ¿Quiénes capturan a Luigi en el castillo de Bowser? Los chigáis. ¿Qué pasó cuando conoce a Peach a Mario? Lo derriba. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? El general Koopa. ¿Quién salva a Mario del general Koopa? Donkey Kong. ¿Quién es el que mejor enseña según Bowser? ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama este personaje? El dolor. Junto con quien fue tragado Mario por la ánguila gigante. Donkey Kong. Para salvar a quien accede Peach a casarse con Bowser. Ataud. Pregunta bonus. ¿En qué año se creó Mario Bros? Si lo sabes deja tu respuesta en los comentarios y demuestra que tan fan de Mario Bros. eres ¿Cuántas preguntas acertaste? Déjalo saber en los comentarios para que todos sepan que eres un gran fanático de Mario Si te gustó el video deja tu like, suscríbete y compártelo con tus amigos Nos vemos en el siguiente Quiz Play Hack